El día de hoy volvemos a Minecraft y es que me voy a transformar en todos los mobs que dibuje Podré dibujar cualquier mob de Minecraft y automáticamente me transformaré en la vida real No os lo podéis perder, comencemos Acá nos encontramos en Minecraft Y quiero que prestéis atención a la estructura nueva que ha aparecido en este lugar Tenemos un globo terráqueo, pero eso no es lo más importante, únicamente es la decoración Y es que por aquí tenemos un pequeño altar con un pincel para poder dibujar Pincel que utilizaremos para dibujar en estos bloques blancos dos mobs de Minecraft en los cuales me transformaré en la vida real Siempre y cuando completemos los crafteos que hay en el suelo En este caso nos piden craftear una escalera de piedra, algo muy pero que muy sencillo Por lo tanto tendremos que colocar por acá la piedra y completar el crafteo Pulsar el botón y ya podremos dibujar los mobs de Minecraft en los cuales me convertiré en la vida real Por lo tanto primeramente vamos a ver que hay dentro del cofre de esta herrería Y que pena solo hay unos pantalones, que mala suerte No pasa nada, vamos a llevarnos un poco de madera Para hacer las escaleras necesitamos aproximadamente seis de piedra Y para ello tendré que craftearme una mesita de crafteo Y un pico que por básico que sea tiene que ser de madera Por lo tanto me llevo los seis de piedra y vamos a completar el primer crafteo Para transformarme en los primeros mobs de Minecraft Que van a ser bastante epicardos Cada vez serán mejor a medida que avancemos el vídeo Hasta llegar a convertirnos en algo completamente aterrador y loco Por lo tanto vamos a colocar por acá el crafteo Que ya sabéis que es muy pero que muy básico Le damos al botón y nos pone el mensaje de transformate Vale me voy a transformar ahora mismo Pero primero tengo que dibujar el mop en el que me quiero transformar Y para comenzar adecuadamente quiero hacer algo completamente distinto a lo que he hecho otras veces Tranquilos porque en la siguiente vamos a dibujar mobs muy épicos Pero en este caso quiero aprovechar para intentar hacer unas gafas de creeper A ver si realmente me las pueden dar en la vida real Todo esto lógicamente antes de dibujar cualquier mop Quiero probar el poder que tienen los dioses de Minecraft de transformarme en cosas Por lo tanto acá tenemos las gafas Vamos a darla hecho 3, 2, 1 y... ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? Dios santo de mi vida que tengo las gafas de creeper Ha funcionado a la perfección Oye no me lo puedo creer Todo lo que pido a los dioses de Minecraft me lo dan sin ningún tipo de problema Yo de verdad que me quedo completamente loco Y eso que todavía podemos dibujar otro mop más Antes de pasar al siguiente crafteo Que ya os digo que a medida que avancemos los mobs serán más épicos Así que ahora vamos a dibujar algo completamente loco Me cansé de ser buena onda Quiero dibujar nada más y nada menos que el mop más... Bueno, no es el más Pero es uno de los mobs más temidos de Minecraft Y muchos diréis ¿Cuál es ese mop? Pues muy sencillito compañeros Podría dibujarlo mejor pero tardaría más Y yo creo que eso nos va a gustar Pero bueno, por lo menos vamos a ponerle una sonrisa Para que parezca más amigable Ya que el sujeto del que estoy hablando es nada más y nada menos que Erobrine Vamos a convertirnos en Erobrine de Minecraft en la vida real Por lo tanto prestad mucha atención porque ahora en cuanto le dé a hecho Le tengo que convertir en Erobrine ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mirad! Además tengo el ritual justo detrás mía ¿Qué me estás contando? ¡Mirad el ritual! Me acabo de convertir en Erobrine de Minecraft en la vida real No puede ser Además es mi cara completamente igual que la de la vida real Por favor, pero qué locura es esta No me puedo creer que sea un Erobrine de Minecraft en la vida real Y cuida porque se ha hecho de noche Claro, porque soy Erobrine Incluso la boca cuando la hablo la tengo de color blanca No me digáis que no está súper, súper epicardo Y eso que estamos empezando Y la calidad de las conversiones O mejor dicho, de las transformaciones Va a ser mucho mejor a medida que avancemos Así que no me quiero imaginar cómo tienen que ser las últimas transformaciones Qué domedad el realismo que podemos llegar a tener Por lo tanto, el siguiente crafteo que nos piden es Craftea un hacha de oro ¡Bueno, bueno! ¡Qué cosa más fácil! Ya podían haber pedido algo tan difícil Porque para PopperCraft obtener un hacha de oro Es una tarea súper sencilla Y encima si puedo llevarme los hornos de esta herrería Erobrine también tose No es inmune a los catarros Erobrine enfermito, no puede ser Nos dejamos de toser y vamos a craftearnos el pico de piedra Con el que vamos a obtener hierro Para seguir actualizando el pico a uno de hierro Y así poder obtener nuestro oro Que además oro hay por todas partes Se me da bastante bien obtenerlo Pero para ello, creedme que necesito comida No voy a morir de hambre Y nadie quiere que Erobrine muera Bueno, yo creo que todo el mundo quiere que Erobrine se muera de lo que sea De hambre, de vamos De un flechazo, de lo que sea Pero en este caso soy Erobrine PopperCraftiano Por lo tanto, soy buena persona Deseadme el bien Lo que necesito ahora es una cuevecita Por pequeña que sea Y aquí nos estamos acercando al agua Y todo va a estar inundado ¡Uy! Aquí parece que hay algo Pinta bastante bien Por lo menos necesitaré algo de carbón Y me encuentro carbón Perfecto ¡Uy! ¡Qué cuevaza hay aquí! Tenemos cuevaza Pero antes de nada Voy a hacerme por lo menos Unas antorchitas Para poder ver mejor Y fijaos Ahí estoy viendo hierro Que es justamente lo que necesitamos Para actualizar el pico Y picar el oro Ya que en la siguiente transformación Voy a transformarme en algo Completamente inimaginable Ya lo veréis Además, quiero jugar un poco con los dioses Quiero a ver hasta qué límite pueden llegar Dependiendo de lo que dibuje Vamos a ponerlos a prueba totalmente Dime que hay tres de hierro, por favor Vale, hay tres de hierro Pero voy a tener que bajar a por ellos Aunque tenía que bajar igual Por lo menos para encontrar algo de oro Nos lanzamos hacia el agua Con muchísimo cuidado Obtenemos un poco de carbón Que se había desparramado por aquí Y ahora sí podemos colocar los hornos Y estar tranquilos Procesando nuestro querido hierro Como solo necesito tres Va a ser una tarea muy sencilla Y estoy escuchando un zombie Zombie que aparece justo detrás nuestro A ver si con un poco de suerte Se puede quemar Venga, venga, venga Al final me tengo que encargar de él a picazos Pero mientras tanto Esto hay Aquí no había colocado hierro O mejor dicho carbón Ya tenemos todo el hierro suficiente Para poder craftear nuestro pico de hierro Con el cual picaremos Los tres de oro Que nos hacen falta Para poder craftear el hacha de oro Así que venga Manos a la obra ¿Dónde hay por aquí algo de oro? De momento lo que veo es todo hierro Voy a agarrar estos dos Más que nada Para hacerme una espadita Que nunca viene mal Aunque ya podría hacérmela Pero por el momento No me hace falta No veo muchos monstruos por aquí Ahora es cuando de repente Aparecen 55.000 esqueletos Y me arrepiento De no haberla crafteado Por acá vamos a hacer Un pequeño parkour Ya que no quiero gastar Muchos bloques Y con esto sería Más que suficiente Vale, uy Tenemos redstone Ya sabemos que Donde hay redstone Puede haber oro Así que vamos a ir Colocando antorchas Por acá Un poco más elevadas No vaya a ser Que en los techos Haya algo de oro escondido Que estando a estas profundidades Sería lo más normal Vaya por dios Justo aparece un creeper No me obstaculicéis Dejadme en paz Quiero encontrar mis lingotitos de oro Oye Una grieta enorme Y en toda la grieta No hay una sola partícula de oro No me lo creo No puedo tener tan mala suerte Aunque hablando de suerte Aquí va a haber oro Os lo imagináis Soy Erobrine Tengo poderes especiales Pues parece que mis poderes Han fallado un poco Me he encontrado redstone Pero ni rastro de oro Así no voy a conseguir nada Vamos a investigar la grieta Pero por el otro lado A ver si de este modo Tenemos un poco más de suerte Por acá parece que continúa Buena señal Encontramos lápiz lazuli Uy un esqueleto Un esqueleto Un zombie mutante Y justo atrás Creo que estoy viendo oro Dime que es oro Perfecto Dime que hay tres por favor Necesito tres No me puedo creer Que solamente haya uno No Pero como solamente hay uno Se están riendo de mi Pero como es posible esto No hay oro por ninguna parte Que cruel es la vida Pero porque no me dan un poco más Si tampoco es que necesite mucho Menos mal que por aquí parece Que continúa la cueva Uy tenemos oro Perfecto Y además estoy viendo Los dos que nos hacen falta Uy lo justo y necesario Para hacer un hacha Nos viene genial De hecho la voy a dejar Ya crafteada Que no la tengo que craftear Ya se cometo El mayor error de mi vida Hay que colocar el crafteo Pero no craftearla Venga subamos a la superficie Voy a hacer un megapuente Para después poder subir Y bajar sin problemas Me van a hacer falta bloques Hay que picar Después de un rato Colocando muchísima piedra Por fin llegamos a la superficie Y lo bueno es que ya tenemos Un buen acceso a la cueva Sin necesidad de gastar más bloques Hay que tener cuidado Porque ya está empezando A hacerse de noche Y no quiero que los monstruos Me pillen dibujando Así que por si acaso Y para prevenir un poco Voy a llevarme la cama Así puedo dormir cuando yo quiera Y evitar que aparezcan monstruos Agarramos todos los materiales necesarios Para poder craftear un hacha Y ahora si le vamos a dar al botón Llegó el momento Llegó el momento De transformarme En más mobs de Minecraft Pincel en mano Vamos a transformarnos En el siguiente Mob de Minecraft Y ya sabéis Que el primer dibujo Me gusta hacer algo raro Me gusta poner a prueba Los dioses Así que quiero Que me pongan en la cara Nada más Y nada menos Que tatuajes De Minecraft Vamos a poner MC Que es la abreviatura De Minecraft Así que por favor Señores dioses de Minecraft Si me estáis escuchando Quiero transformarme En una persona Que tenga tatuajes De Minecraft En la cara Veamos a ver Que sucede Así que 3, 2, 1 Que dices Que dices Mirad Estoy lleno de tatuajes De Minecraft Tengo un Alex volando Justamente por aquí En mi frente Y tengo encima De las cejas Corazones de Minecraft Un lobito Un diamante Y por aquí Tengo un Steve Oh Tengo tatuajes En la cara Oye Pues justamente Ha hecho lo que le he descrito En el texto Por lo tanto Parece ser que también Podemos escribir Madre mía Esto parece Inteligencia artificial Es que yo me vuelvo loco De verdad Que auténtica barbaridad Y ahora como no En un momento Exageradamente épico Y es que me voy a transformar En este caso En un youtuber ¿En qué youtuber Me voy a transformar? Pero antes de nada Vamos a comer Y a dormir Ahora si Tachan 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 A ver si lo acertáis Por el color de su piel Yo creo que ya hay alguno Que lo está acertando Me voy a transformar En mi Que crack A ver si realmente Lo puedo hacer Sería demasiado épico Ya que es un youtuber Que todo el mundo Conoce Bueno realmente Es el más famoso Así que no podría ser Otro más que él No se ve el color rojo De la lengua Pero bueno Más o menos Me ha quedado ahí Así que vamos allá Tres Dos Uno Y a ver por favor Dime que me transformo En mi Que crack Ojo Ojo parece que esto tarda Y aquí estoy Soy mi Que crack Mirad Me acabo de transformar En mine crack No me digáis Que no está súper divertido Soy mine crack Me puedo transformar En cualquier youtuber También Además se ve exageradamente Épico Puedo mirar A cualquier parte Me he transformado En mine crack A ver si también Me transformo En sus suscriptores Y sube mi canal A 40 millones Imposible Bueno Continuamos Ignoremos Esa última información Que pone por aquí Craftea Una hoguera De almas Toma ya Como podéis ver Para craftear Una hoguera de almas Necesito pues Elementos muy sencillos Pero lo más difícil Es la arena de almas Que tengo que obtener En el nether Pero tranquilos Porque tengo Dos mobs Pensados Para estos dos bloques blancos Que no os lo podéis Ni llegar a imaginar Es completamente Desorbitado Y además Recordad Que ya tenemos Obsidiana hecha En la cueva Que hemos encontrado Si mal No recuerdo Había que bajar Por esta gruta Hasta llegar A las escaleras Que por cierto No las habíais visto Mirad que escaleras Tan epicardas Que me marqué antes Así de este modo Por cierto Hay un esqueleto Que me está lanzando flechas ¿Dónde está? ¿En qué lugar está el esqueleto? Debería de hacerme una espada Creo que se acaba De quemar con la lava Ni siquiera lo he llegado a ver Pero por lo visto Él me ha visto a mí Uy que tenemos un zombie Que escalando por este lado Es importantísimo Hacerse una espada Espérate Porque parece Que me va a dar tiempo Utilizamos estos dos de hierro Para hacerme la espadita Y ahora sí que sí Ya me puedo defender De cualquier enemigo Pero por aquí No me interesa venir Aunque por cierto Ya tenemos la obsidiana hecha Pero antes Necesito Tres diamantes Como mínimo Y toda esta zona Está sin explorar Madre mía Parece que los esqueletos Han enfadado Fijaos están discutiendo Por mí A ver quién es el esqueleto Uy hay otro por arriba Este sí que se ha enfadado Pero conmigo Cuidado Conseguimos escapar Y a recuperar vida Ya ha recuperado Algo más de vida Y mirad cómo esquivo Las flechas del esqueleto Impresionante Uy que por aquí quedaba Otro escondido Madre mía No se acaban Nos hacemos más antorchas Y tengo el presentimiento De que por aquí Va a haber diamante No sé por qué De verdad Uy Cuidado 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 Madre mía Me he quedado a tres corazones y medio Si es que me la estoy jugando muchísimo Y ni siquiera hemos llegado a la pizarra profunda Vamos a ver por acá Me acabo de colar Y caer por esa grietecita De ahí Fijaos Ya hemos llegado a la pizarra profunda Donde tiene que estar todo esto Inundado de diamantes Recordad que solo necesito tres Bueno y ahora me encuentro oro Bueno y más oro Que no quiero Pero espero que tengamos suerte Y haya diamantitos Tiene que haber diamantitos No me hagas explorar más ¿Os imagináis que ahora picando hacia abajo Me encuentro diamante? Hace mucho que no me pasa Sería muy épico ¡Toma ya! Me acabo de encontrar una cueva No sé a qué profundidad estoy Pero creo que estoy muy pero que muy profundo A ver si por aquí encontramos diamante Venga que hoy es mi día de suerte Uy aquí tenemos algo de lava Y ya sabéis que donde hay lava Hay diamante La regla no escrita en Minecraft Que todo el mundo cree que es verdad Pero realmente no lo es Aún así dejadme ser feliz Que yo siempre he pensado que eso funcionaba Pero como podéis ver En ninguno de los casos Cerca de la lava hay diamante Una lástima la verdad Vamos a ver por la otra grieta Por aquí tiene que haber algo más Mirad he encontrado una beta de hierro De este modo podríamos obtener Todo el hierro que queríamos De hecho en cada beta Creo que hay como 40 o 50 de hierro Lo digo por si algún día os encontráis una Que son muy pero que muy interesantes Ya que hay muchísimo hierro juntito Sobre todo si queréis hacer golems de hierro O yunques O algo que requiera mucho material Venga hombre por favor ¡Un diamantito! ¡Tenemos dos! Vale, 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 vale Perfecto Dime que aparte de dos hay tres Dime que está el tercero Por favor solo necesito un diamantito más Aquí parece que hay uno Aquí tenemos el siguiente Dime que hay otro Porque necesito uno más No hombre no Tiene que haber un diamante más Se están riendo de mí Venga por Minecraft Otro diamante más Un diamantito ¿No va a haber más diamante? No se están riendo de mí ¿En serio no hay más diamante? Ni siquiera uno Me siento defraudado Que solamente quería un diamante más Mantengamos la fe Seguro que por algún recoveco O alguna grietecilla de este lugar Encontramos algo más Y me quedo sin antorchas Por aquí continúa Por aquí parece que tenemos Una grieta muchísimo más ancha ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos diamante! ¡Tenemos el diamante que necesitamos A nuestra disposición! ¡Me lo llevo inmediatamente! Hay algo más por aquí alrededor Parece ser que... Venga hombre un diamantito más Aunque realmente no me hace falta para nada Pero me haría mucha ilusión Pues no No hay más diamantito Bueno mira justamente tengo tres No me voy a quejar Y ya lo tendríamos todo Para transformarnos En los siguientes mobs de Minecraft Acá tengo mi pico de diamante Y ahora ir al nether Es muy sencillo Tengo todo lo necesario Vamos a picar la obsidiana del principio Nada más entrar a esta cueva Después de un pequeño viaje Llegamos sanos y salvos A donde está la obsidiana Para poder picarla Y construir el portal Venga que esta vez Lo tenemos muy sencillito Me va a tocar hacer un cubo Y por aquí lo tenemos Más que nada Para poder generar más obsidiana Agarrando agua Ya que parece ser Que por aquí no llega mucho Ahí estaría Ahora sí Tapamos y a picar Hasta llegar a 8 Ya sabéis Después de un millón de años Por fin tenemos Los 8 que necesitamos Y vamos a comenzar Con la construcción del portal Aquí lo tenemos Hacemos el techo Y finiquitamos Ahora con la ayuda De un poco de grava Agarramos un pedernal Crafteamos el mecherito Prendemos Y vamos a ir A por un trocito De arena de almas Afortunadamente Bueno Ya aparezco justo al lado Iba a decir Iba a decir que era Uno de los bloques Más abundantes Del nether Y justo aparezco En una isla De arena de almas Que suerte acabo de tener Y fijaos Ahí al lado Una fortaleza Cuidado 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 Que hay un gas Me voy Me voy Antes de que me de Perfecto Que suerte Y que mala suerte Al mismo tiempo Por unos segundos Uy casi me caigo A la lava Menos mal Quedao hacia atrás Venga nos vamos De aquí Ya tenemos Todo lo necesario Para transformarnos En los siguientes Mobs de minecraft Y tengo muchísimas Ganas de transformarme En ellos Volvamos a la aldea Al parecer es Completamente de noche Uy se acerca un creeper Miradlo Aquí lo tenemos Ojo ojo Cuidado Cuidado Uf madre mía Me he librado Por un pixel Que tensión Para que después Digan que mis videos Son aburridos No lo son Y menos cuando veáis En lo que me voy a transformar Agarramos la mesita De crafteo Y realmente Me haría falta Tres troncos Que voy a agarrar De una de estas casas Perfecto Ahora si Colocamos los troncos La arena de almas Y por aquí Tenemos el crafteo Hecho Que lógicamente Hay que colocarlo En su lugar Así que una vez Colocado el crafteo Le damos al botón Y a transformarse Perfecto Ya tenemos Todos los paneles Completados Ahora solo queda Transformarnos En algo Mucho más epicardo Por ejemplo Vamos a hacer Una cosa loca ¿Qué os parece Si me transformo En algo Que no me he transformado Antes Por aquí tenemos Los ojos Y vamos a dibujarle El hocico Pero un hocico Lógicamente De cerdito Me quiero transformar Uy este Este cerdito Da un poco de miedo No hay que decirlo Mirad que cerdo Le vamos a Vale Mirad que cerdito Vamos a hacerle por aquí La pata Y quiero transformarme En un cerdito De minecraft En la vida real Pero además realista Pero que sea Por eso lo dibujo realista Y no lo dibujo cuadrado Que nunca lo he hecho antes Y dejamos para el final Lo más loco de todo Así que vamos allá 3 2 1 Y me voy a transformar En el cerdito A ver si esto fue un No puede ser Soy un cerdito De minecraft En la vida real Mirad en la nariz Pero que es esto Dios que feo soy Por favor Pero que me ha pasado En la cara No puede ser Me lo tengo que quitar Como sea Oye no me gusta nada Seguro que os estáis riendo De mi No os podéis reiros de mi Os lo juro No 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 Me tengo que transformar En algo más loco No esto ha sido mala idea Me he transformado En un cerdito En la vida real Y me tengo dos orejas Aquí arriba Pero que es esto Si prácticamente Escucho menos que antes Tengo que ponerme Los auriculares Aquí arriba Porque si no es imposible Increíble de verdad Madre mía Y ahora para finalizar Vamos a dibujar Algo más épico Todavía Os imagináis Si dibujo por aquí Nada más Y nada menos Que una cabeza Que sería mi cabeza Lógicamente Voy a dibujarme a mi Como sería En la vida real Y no solamente eso Sino que voy a ponerme También los ojos Pero voy a tener Algo muy especial Por aquí tengo La nariz Y la boca ¿Qué os parece? Mira si primero Vamos a ponernos Un gorro Pero un gorro Que no va a ser normal Sino que va a ser Un gorro de papá noel Comenzamos fuerte Me pinto la cara De color carne Lógicamente Los ojos blancos Y diréis ¿Qué tiene que ver esto Con minecraft? Atención Y es que para que esto Sea muy pero que muy épico Vamos a dibujar Aquí en el gorro De papá noel A nada más Y nada menos Que algo de color rosa ¿Y qué va a ser? Pues muy sencillo Voy a dibujarme Un ajolotillo De minecraft En el gorro Es que esto es poner Muy a prueba Los límites De los dioses de minecraft Por aquí ponemos El ajolote sonriente Oye Un gorro de papá noel Con un ajolote De minecraft Y sabéis que Quiero unas gafas de sol Pero unas gafas De minecraft Que sean muy Pero que muy bonitas Así que ponemos Por aquí las gafas Un gorro de papá noel Oye yo creo que es lo más loco Que he dibujado hasta ahora Algo más loco que esto Es completamente imposible Así que mucha atención No sé yo Si los dioses Podrán con esto Le damos a hecho Y a ver si esto carga Se me ha bugueado No me lo puedo creer No me lo creo Ha tardado un poquitito Ha tardado un poquitito En crearse Pero mirad No puede ser Tengo un casco De un casco No es un casco Es un gorro de papá noel Con un ajolote Y hace el ajolote Lo tengo aquí en la cabeza Oye está guapísimo No me digáis Que no está súper súper épico De verdad Que me parece Una auténtica barbaridad Está muy bien hecho Y las gafas de sol Me encantan Oye esto ya es nivel pro Algo más pro que esto No se puede Bueno O si En el siguiente episodio Tenemos que ir subiendo de nivel Yo creo que por ahora Tenemos minecraft navideño Aunque bueno Las navidades han acabado ya un poco Llego un poco tarde Pero fijaos Soy papá noel Con un ajolote en el sombrero Impresionante La verdad Es que es el mejor papá noel De minecraft de la historia Así que compañeros Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Como siempre os digo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima compañeros Adiós Hasta luego Os despido con mi ajolote en la cabeza Adiós